La Federación de Atletismo de Estados Unidos, USA, Track & Field, ha sido hasta el momento el último organismo a impedir que se aplacen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a la pandemia del coronavirus. En una carta abierta publicada en la red social, el director ejecutivo de USAF, Max Singer, escribió que avanzar a la luz de la situación global actual no sería lo mejor para nuestros atletas. La carta también fue dirigida al directivo ejecutivo del Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos, Sarah Hirschland, informó Isaac Pérez.